Diego mañana quiere montar una fábrica de cuero ¿Qué necesita Diego? Necesita materia prima Así que Diego necesita cuero Pero en Puerto Rico no hay cuero ¿Cómo fue? ¿Cómo que cuero? En Puerto Rico no hay cuero Eso significa Eso significa Pero que falta de respeto Cuero, escúchame bien, cuero Eso significa Que Diego va a tener que traer el cuero de otro país Debió haber cogido otra industria Ay mira, vete para el infierno Cuero, cuero Escúchame bien, cuero